Continuando con los videos relacionados con el curso introductorio al ANSYS Workbench, en esta oportunidad te voy a mostrar una herramienta muy útil que podemos emplear directamente cuando estemos ejecutando o requiramos ejecutar combinación lineal de soluciones. Por lo tanto, en este video te voy a mostrar cómo funciona esta herramienta, cómo incorporarla en tus problemas, que digamos es una opción que no es visible directamente en el ANSYS Mecánica, hay que activarla manualmente, pero también puede ser muy útil en tu flujo de trabajo y te puede ayudar entonces también a ganar algo de tiempo cuando nos toque también ejecutar casos de combinaciones lineales de carga. Para este caso vamos a trabajar directamente con una estructura 1D que ya hemos simplificado en un video anterior, pero también te dejo entonces el enlace en la descripción de este video, el enlace para que te puedas descargar el archivo en ANSYS SpaceClaim y digamos puedas seguir este tutorial. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ya con el ANSYS Warbench abierto. Ok, aquí tengo la geometría directamente, podemos seleccionarla y arrastrarla entonces hasta nuestro archivo de proyecto que ya hemos creado. Vamos a generar entonces una combinación de cargas muy simple, ok, una de las combinaciones más básicas para el caso de diseño estructural basados en la ISC por estados límites. Vamos entonces a agregar dos análisis estáticos estructurales a priori conectados entre ellos precisamente para que digamos tienen que compartir la misma malla y como parte de los requerimientos para la combinación lineal, este por supuesto los análisis tienen que ser lineales. Estos pueden ser estáticos, ok, pueden ser transitorios, pueden ser armónicos y respuesta espectral, pero lo importante es que no exista ningún tipo de no linealidad. Entonces como uno de los requisitos para que tenga sentido aplicar esta herramienta de combinación lineal de soluciones. Agregando los dos, digamos, los dos análisis, vamos a renombrar el primero, vamos a llamarlo D, ok, por carga muerta. Y el segundo análisis va a ser entonces la carga viva. Vamos a generar dos combinaciones de carga muy simples para que veas cómo funciona, cómo aplica entonces esta herramienta. Ya directamente actualizamos el proyecto simplemente para cargar la geometría a estos análisis. Ok, una vez que haya cargado la geometría, vamos entonces a abrir la primera opción de Model para activar la interfaz gráfica de Lansys Mechanical. Vamos aquí a configurar algunas opciones. Podemos directamente en la pestaña de Display, como son elementos 1D, por defecto no se visualiza la sección transversal de los elementos. Vamos a ver únicamente puras líneas, ok. Pero en la pestaña de Display podemos visualizar la sección transversal de estos elementos y visualizarlos como si fuesen elementos sólidos, pero en realidad no lo son. Aquí ya está entonces marcada esta opción. Son diferentes perfiles. Bueno, aquí podemos mallar, vamos a trabajar con un mallado por defecto, ok. Para el caso de poder visualizar los elementos o la discretización de los elementos, ok, en su forma tridimensional, tenemos que activar entonces en la pestaña Display y ver entonces los, digamos, esto sirve también para los cuerpos tipo Shell. Activar los Shell y las vigas y las visualizamos. Bueno, el primer análisis, vamos al primer análisis, es entonces nuestro análisis, vamos a llamarlo de a secas, ok, referido entonces a carga muerta. El segundo análisis como carga viva. Primero, bueno, entonces configuramos nuestro análisis, ok, con la carga que nosotros queremos incluir. Por ejemplo, en carga muerta, bueno, vamos a comenzar con nuestras condiciones de borde esenciales, nuestros soportes. Esto es una estructura, digamos, si revisamos también cómo generamos esta geometría o cómo la simplificamos, observamos que de acuerdo al problema físico, voy a desactivar la visualización 3D, solamente me va a quedar con la visualización de los puntos. Vamos entonces a seleccionar los cuatro puntos inferiores de cada una de las columnas y vamos a activar entonces una restricción por desplazamiento, ok. Recuerden que estos son elementos 1D tipo viga y en su formulación nodal tienen hasta 6 grados de libertad por nodo, 3 desplazamientos y 3 rotaciones. En este caso, nosotros solo vamos a restringir los 3 desplazamientos, dejando articulados, ok, estos puntos de conexión, digamos, anclaje a la fundación, a piso, de tal forma que eso va a depender también de cómo se conceptualice el tipo de unión o de anclaje. En este caso, lo dejamos con las rotaciones libres para transmitir momentos a la fundación. Bueno, ya creamos aquí el soporte, esto lo puedo poner aquí, como llamar anclaje, opcional, puedo renombrar. Si queremos activar el peso de los componentes, lo primero que tenemos que hacer es simplemente activar la gravedad como una carga. Entonces, en cargas inerciales, activamos la gravedad estándar y, bueno, solamente tenemos que estar atentos a esta flecha, a esta representación y lo que hacemos es cambiar la dirección hasta, en este caso, corresponde la dirección de la aceleración de gravedad en dirección Y negativa, o sea, hacia abajo, en este caso, para este problema. Y aquí tenemos entonces la gravedad y al activar la gravedad, activamos el peso propio de los componentes de nuestro modelo automáticamente. Todos los componentes acá están trabajando con un acero estructural y este acero estructural ya tiene definida la densidad. Ok, y al tener definida la densidad, aquí está, estaba arriba. Al tener definida la densidad y activas la gravedad o cualquier carga inercial, entonces podemos trabajar. Si nosotros creamos un material nuevo y no definimos la densidad, no vamos a incluir o el ANSYS nos va a arrojar una advertencia cuando nosotros queramos intentar colocar una carga inercial. Bueno, aquí tenemos ya, digamos, el peso propio de la estructura como tal. Otra opción puede ser, por ejemplo, el tema de las barandas, o cualquier tipo de estructura miscelánea que no esté incluida en este modelo. Nosotros podemos incluirlo como un efecto propio por su peso. Para este caso principal, bueno, vamos a considerar el peso de las barandas como 35 kilos por metro lineal, actuando únicamente en la periferia externa y parcial de esta estructura, de acuerdo a cómo era la estructura original. Entonces, en este caso, seleccionamos únicamente los, digamos, los componentes en esta periferia, en el primer nivel, en el primer nivel de esta plataforma. Y bueno, tenemos una carga especial que es line pressure, una forma de colocar presión distribuida o fuerza por unidad de longitud. La agregamos, indicamos, cambiamos por vector, perdón, definida por componente. Y bueno, indicamos entonces con el signo, siempre apuntando hacia abajo. En este caso, tendríamos una carga de 35 kilos, o entre 350 newton. Ah, claro, para el caso de las unidades, pueden hacer la, digamos, la conversión de unidades. A veces lo más rápido es cambiar aquí a unidad de longitud en metro y ya puedes colocar directamente tu carga, 350 newton por metro. Ok, entonces esto representaría el efecto por el peso únicamente de las barandas sobre estos componentes en la periferia. Si esto se repite, bueno, podemos aquí colocar aquí nivel 1. Si esto se repite en el nivel superior, podemos duplicar, para, digamos, no modificar la... Y solamente lo que hacemos es reseleccionar los nuevos componentes acá. Y confirmamos y ya hemos duplicado esta carga y aplicado entonces el segundo nivel. Ya esto entonces, si hay algún otro componente que no está allí, y algún otro peso, nosotros podemos agregar esta carga. Bien, bueno, esto sería nuestra, digamos, nuestra acción por, efecto por cargas muertas. Para el caso de las cargas vivas, ok, vamos a hacer algo. El tema del anclaje, las condiciones de borde esenciales, tienen que ser iguales para el caso de las combinaciones de carga. Las arrastramos directamente hasta el otro análisis, ok. Y ahora sí tenemos que entonces incluir las cargas vivas, ok, que están actuando sobre esta plataforma. Bueno, como parte de un permiso, esto es, digamos, es un caso únicamente para referencia. Tienen que entonces visualizar o calcular cuáles son las cargas vivas o cargas de operación a la que está sujeta este tipo de estructura. Ahí hay países que tienen normas específicas donde te dan una idea, un orden de magnitud en función del nivel de ocupación. Por ejemplo, aquí podríamos asumir que en cada una de las plataformas van a estar entonces trabajando cuatro personas, un peso de, por ejemplo, 90 kilogramos, como un caso crítico. Y lo que hacemos entonces es seleccionar todos los, digamos, los elementos, las líneas en este caso, que representen cada uno de los niveles y colocamos una fuerza, ok, por componente y en dirección vertical, bueno, menos cuatro personas de 90 kilos aproximadamente. Bueno, podemos redondearla a 100 kilogramos, 400 kilogramos por la gravedad. También podríamos también aproximar a 4000 newton. Ok, y esto lo pudiésemos también repetir entonces en la plataforma inferior. Únicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar todos los componentes que conforman la plataforma inferior. Estar muy atentos allí. El ANSYS lo resalta en color verde. Aquí confirmamos y bueno, siempre es bueno hacer una revisión por si acaso hemos incluido alguna línea adicional que no está o no tiene sentido en este caso. Bueno, aquí de igual forma puedes agregar, por ejemplo, si esta plataforma va a tener equipos, ok, equipos que van a estar subiendo, bajando, también puedes incluir ese efecto acá en el, digamos, como carga viva. Ok, entonces todos los efectos por carga viva los puedes agrupar directamente en un solo análisis. Solo para revisar estos resultados vamos a correr rápidamente. Los dos análisis son estructuras con elementos 1D que corren muy rápido. Entonces aquí vemos, bueno, la acción del tema del efecto por peso propio, ok. Aquí por supuesto, bueno, esto tiene sentido precisamente por el tema de que la estructura, el primer nivel de esta estructura está mucho más rígido en el sentido vertical producto de estas diagonales que se han colocado. Ok, ahora corremos el análisis de cargas vivas. Ok, bueno, un efecto similar. También pudiésemos, por ejemplo, incluir el efecto del viento. Si esta estructura estuviese cerrada, un caso adicional, un análisis estático adicional, únicamente incluyendo las cargas o los efectos de viento. Ok, ya tenemos nuestros casos que vamos a combinar. ¿Dónde activamos la combinación lineal de soluciones? En este caso, tenemos que siempre sobre el, digamos, la rama principal de nuestro árbol de trabajo, sobre model, vamos a observar que tenemos al final de ese cintillo la opción combinación de soluciones. La agregamos, ok. Y este, digamos, por esto, esto es lo que aparece, es una opción muy simple. Vean que aparece un signo de interrogación. Recordemos la simbología, falta colocar información, color amarillo, falta, digamos, corregir esta opción. Esta sería la primera combinación de cargas, que sería muy simple, que corresponde al 1.4 veces la carga muerta. Esto es solamente para que vean cómo funciona. Sobre esto, bueno, tenemos aquí el environment, son los tipos de análisis que tienen ya cargados ustedes en esta misma rama de proyecto. Entonces, tenemos aquí, vamos a trabajar con nuestro, digamos, nuestro caso de carga muerta, nuestro análisis táctico de carga muerta. Indicamos el tiempo de la simulación, porque recuerden que esto puede ser también para, o puede funcionar para un análisis transitorio. Podemos indicar, digamos, un paso de tiempo o un estado de esfuerzo en un tiempo específico. Por supuesto, tiene que ser lineal y para análisis también, análisis armónico y respuesta espectral. Y en este caso, bueno, aquí el nombre de combinación 1, yo siempre lo cambio solamente para el tema de los resultados, que esta leyenda, esta etiqueta va a aparecer en resultados, pero esto es simplemente un texto que ustedes pueden colocar allí, el que ustedes deseen. Mientras que aquí en el factor donde aparece este cero, lo que hacemos es sustituimos por nuestro factor. Entonces, lo que va a hacer es que nuestro resultado, ok, como es una combinación lineal de soluciones, el resultado obtenido para el caso de carga muerta lo va simplemente a multiplicar por un factor de 1.4. Y listo. Para continuar, fíjate que sigue el signo de interrogación, tenemos que agregar algún tipo de resultado. En este caso, bueno, tenemos elementos 1D activados acá. Solamente vamos a poder ver pocos resultados directamente acá en estas opciones. No vamos a poder activar ningún tipo de formación o esfuerzo equivalente a un Mises. Entonces, tenemos que trabajar directamente con el BIM Tool para los problemas con estructuras 1D tipo BIM en Ansys Warbands para poder observar algún tipo de resultados. Ok, bueno, vamos entonces a resolver y en realidad no va a resolver. Vean lo rápido que pasó esto. No va a resolver. Lo que va a hacer es simplemente tomar el archivo de resultado que ya tiene, obtener la información y simplemente mayorarla, en este caso, por un factor de 1.4. Bueno, aquí vemos algunos resultados. Ok, esfuerzo. Puedo cambiar el sistema de unidades. Ok, solamente para ver los esfuerzos de megapascales que tenemos esta situación. Y de esta forma, entonces, hemos creado nuestra primera combinación de carga. La segunda combinación de carga. Ok, vamos a agregar nuevamente otro, digamos, sobre Model, otro caso de combinación de soluciones. Y vamos a, por ejemplo, un caso típico. 1.2 veces la carga muerta más 1.6 la carga viva. Asumiendo que no hay cargas, por supuesto, estamos despreciando otros términos de la combinación de carga como la establece la norma ISC, porque no tenemos cargas de techo, cargas de viento ocasionales. Ok, entonces estamos, digamos, con el caso mucho más simple. Y, bueno, aquí lo que hacemos, bueno, configuramos el primer caso. Ok, nuestro caso que tiene un factor de 1.2. Aquí sí tenemos que estar atentos a escribir el factor. Y para agregar el segundo caso o análisis que vamos a combinar, vamos a agregar un caso base. Y aquí, bueno, lo que hacemos, configuramos que queremos entonces nuestro, nuestra carga viva y nuestro factor de 1.6. Aquí ya estamos listos y lo que hacemos nuevamente, agregamos los resultados de interés. Y lo que hacemos es resolver, muy rápido, no, en realidad no está resolviendo, sino que simplemente está combinando los archivos de soluciones. Tenemos entonces también otro tipo de resultados, otro comportamiento que se está dando acá. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nosotros podemos tener pocos casos bases, pero podemos también tener mayor cantidad de combinación de soluciones. Ok, por ejemplo, dependiendo de la norma que estén trabajando, los casos de carga pueden ser bien extensos. Y nosotros lo que hacemos es preparar análisis estáticos muy simples o el análisis que aplique muy simples, con únicamente la carga o el estado de carga que aplique para luego combinarlos en una fase que vendría siendo como una especie de posprocesamiento por la combinación de soluciones. Otra ventaja la podemos visualizar acá. Por ejemplo, si nos hemos equivocado y tenemos que corregir algún detalle, por ejemplo, en el caso de la carga viva, Ok, esta fuerza nosotros pudiésemos modificarla, no era 4000, sino que era 5000, por ejemplo. Ok, cambiar algún tipo de magnitud, únicamente yo modifico este análisis. Ok, tengo que por supuesto volverlo a correr, pero solamente va a, digamos, a afectar este análisis. Pero porque las combinaciones no se preocupen por las combinaciones de carga que hayan agregado, si hayan agregado 20 combinaciones de carga que utiliza o depende de este análisis que ustedes han recién modificado, lo importante es que el tiempo de simulación es solamente para un análisis, el análisis principal. Mientras que las combinaciones de soluciones se resuelven mucho más rápido. Ok, no invierne un tiempo computacional para entonces extraer los resultados nuevamente. Aspectos importantes entonces para recordar. Uno, para utilizar la combinación de soluciones, todos los análisis tienen que estar, por supuesto, dispuestos en una misma rama de análisis porque necesitan compartir la misma malla. Otro caso también tiene que tener sentido el tema que todos los análisis tienen que poseer las mismas condiciones de borde esenciales o tienen que tener los mismos soportes para que precisamente la combinación lineal tenga sentido físico. Tercero y muy importante que todos los casos tienen que ser lineales. Ok, no tiene sentido entonces realizar o ejecutar combinación de soluciones si alguno de tus análisis, digamos, tiene algún tipo de no linealidad, bien sea de material, de contacto o por grandes desplazamientos. Entonces tienes que estar muy atento. Normas, por ejemplo, como la ASME sección 8, división 2, tiene un protocolo de análisis, ok, no lineales y presenta o plantea una combinación de cargas. Para ese tipo particular de casos donde ya el análisis es netamente no lineal, no podemos entonces hacer uso de esta herramienta, sino que tenemos que hacer otro tipo de simulación o configuración para poder resolver o obtener, digamos, los resultados de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!